Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mirjarkodragón En este caso estamos a un mesecito más o menos de que grabé el último episodio Pero voy a empezar a grabar más la serie No estuve podiendo grabar Minecraft porque estuve haciendo unas tantas cosas Y se me ha complicado la verdad Uy, que completé algo aquí Ah, descubriendo, porque estuve viendo cosas de artefactos del Minecraft Bien, y después tengo para la sección de Gollies Animate Constructed Esto seguramente tengo que hacer algo con una construcción Pero me lo quiero... ¿Sabéis si hay alguna versión de Soundcraft en español de Soundcraft 5? Porque me vendría bastante bien Bueno, el tema chicos, tengo poco MC Y la maquinita de ahí arriba no es como que sea la más rápida Quiero hacer un reloj de Reston, pal botana Eso significa que nos vamos a minear Quiero encontrar una mina bonita Hacerme un punto de teletransporte en esa mina bonita Me voy a llevar varios de estos Y hacer muchas cosas más Voy a tirar toda esta porquería Y me voy a llevar shurikens Tenemos aquí una plantación de shurikens Ahí se fue uno Bueno, si me los llevo y no Y no los tiro Esperen que los voy a agarrar con la mano así Porque si no, los voy a perder todos Me encanta esta bicha, eh Súper entretenido Además, es una forma muy fácil de conseguir proyectiles en Minecraft No se puede encantar Y creo que... Puedo transformar uno a uno en semillas Pero... Ey, crecen rápido, mira Están súper bien estas cosas Si quieres ponerte a hacer cosas Esas de ahí Son chimeneas Chimeneas que aparecen en el Nether Y no sé cómo hacerlas funcionar Pero si pudiera hacerlas funcionar Aquí tenemos Glowstone Esto era... Esto era... Simplemente un hongo Pero creí que me daba algo Ah, sí, da tinte morado esto Así que si queremos hacer algo con tinte y lana morada Súper bien Esto... Eh... No es nada, creo No, este no me... Ah, este da tinte amarillo Ah, no Lo otro da tinte amarillo y hongos Y esto es un polvo de hueso Así que Vamos a tener muchas plantaciones en este Minecraft Es más Eh... Esto tendría que plantarlo Pero no puedo Así que lo voy a tirar Bueno, en realidad puedo hacer esto Miren Creo que ahí Y pongo todos Y los saqueo Eso se hace, chicos Eh... Para solventar Bueno No sé por qué no Yo tenía plantada el... La verruga infernal aquí Pero no sé por qué Se desplantó También podría ir al Nether A buscar MC Y sacar un montón de cosas con MC También tengo que encontrar una Dungeon en el Nether Eh... Pero saben lo que dice, ¿no? Ante la duda Eh... Sigue corriendo, amigo Sigue caminando No puedo decir las cosas Porque sé que hay un oído atento Atrás de todo esto Esperen un minutito Que quiero llegar Sé que hoy no me va a dar nadie en Twitch Porque Es día de semana Está toda la gente estudiando Es el peor horario Es el peor horario que puedo yo Encomendarme a hacer Twitch ¿No? Encima acabo de estornudar de una... Ah... 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 Bueno El tema ¿Yo sigo transmitiendo? Sí, perfecto Eh... Es uno de los peores horarios Este que elegí para transmitir en Twitch Así que... Si puedo Saludo a alguien y tal Y que hace mucho que no transmito ¿Vale? Eh... Eso Lo que también quiero hacer es Eh... Hacer un directito esta noche de LOL Y quiero Hacer en serio lo de la nueva Que acabo de agarrar Vale Eh... Tengo mochila Tengo que tirar porquería Para llevarme Quiero llevarme Mucho De un tipo de cosa En particular Que me dé Bastante MC No me interesa Que sea ¿Vale? Pero Sí que me dé bastante MC Esto me lo voy a poner aquí Y esto lo tiro Porque Lo andamos necesitando Y por cierto También podría llevarme El siguiente nivel de El siguiente nivel De esta espada Que tengo Azurite Esto es del Real Real ¿Vale? Aquí está Eh... Tengo Azurite Que es esta Y el siguiente nivel Es... Eh... Y el pico de Azurite ¿No? Sí Y el siguiente nivel Después del Azurite Es El Carbonium Que el Carbonium No se craftea Así que lo tengo que encontrar En la mina Es amarillo Así que si lo encontramos Lo picamos Liza y llenamente Quiero ir a un punto Ahora lo estoy pensando Podría viajar con el minimapa A alguna zona lejana Madre mía Podría venir hasta aquí Pero voy a venir hasta aquí Creo que... Creo que hice un... Sí Aquí hice un punto Bastante alejado Además tengo que encontrar El bioma Del Soundcraft Oscuro Voy a venirme hasta aquí Y... No Voy a venirme Hasta aquí Quiero Teletransportarme Es azul El punto Casa nueva Zafiros Esto es... Ah vale Esto es... Esto es... Norte Esto es... Eh... Norte Esto es este Esto es cuando vine a buscar Cosas del... Del mod de este Allá hay otra aldea Ah ya me acuerdo Cuál era este lugar Este lugar era... Eh... Un lugar que tenía Tres aldeas Una al lado de la otra Tres aldeas de hielo Estoy un poquito mal De la garganta Eh... Se van a dar cuenta Que cada tanto Lo sabía Bueno Creo que tengo Una armadura Bastante tocha Eh... Anda el Minecraft Hay fur Vale Tengo este escudito Que tiene que estar Bastante bien Vale Además son Selkies Algo me pegó De costado Me parece Bueno Que ahora me prende fuego Porque está prendida fuego Creo que se muere sola ¿No? No Nada más Medio pepitas de hierro ¿Qué es esto? Una dan... Sí Parece que sí Bueno Pero lo que digo Vamos a buscar una mina abierta Una cueva lo suficientemente grande Como para... Me duele mucho la garganta En serio No es que me duela Sino que se me traba al hablar Me traba al hablar Y no... No me gusta Para un video Tendría que tomar líquido O pedir líquido Pero... Nada Hoy no se puede Es lo típico Son cosas que pasan Son cosas que pasan Esto me lo llevé ¿No? Sí fui yo Ah no ¿Qué es esto? Porque hay un horno Ahí de la nada Este carbón seguramente lo tiro Porque... La idea es encontrar Hierro Mucho... Mira aquí hay una cueva Pero yo quiero una grande Una que puedas... Cada vez que quieras entrar desde fuera Puedas... Puedas hacerlo simplemente Me voy a llevar comida Porque creo que no tengo Y además aquí se acaba bastante rápido la comida Recuerdo ¿Vale? Y estas vallas Que están aquí Después paso otra vez Y ya van a estar recargadas ¿Vale? Así que no es tanto problema Tengo un montón de estas dungeons Por el mundo Chiquititas Pero bonitas Allá hay un... Barco pirata Vale Vamos a ver Que hay aquí dentro Otro de tungsteno Me voy a llevar En tungsteno Ya no me sirve tanto Así que podría empezar a pasar De estas dungeons El hierro sí Porque era de lo que dije Que iba a meter En la máquina de MC Así que me llevo el hierrito Además que creo que tengo Un pico con auto smilt Ehm... 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 Es el templo del mar Ese? Parece, ¿no? Tiene pinta A ver Tiene pinta Tiene pinta Ehm... Es el templo del mar Nunca lo había hecho yo En Minecraft En realidad Así que Voy a marcármelo Ehm... Así de la nada Ehm... 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 Lo... Templo... Mar Después voy a... Cuando esté fuera de episodio Voy a sacarme todos los puntos Ehm... No sé si tengo afinidad A cu... No A ver Es que podría tratar de menterme Y revisar, ¿no? Es que hay sirena Creo que hay una sirena Ahí abajo Y no me gusta nada Hay unos nuevos bloques Del Minecraft Que tengo ganas de ver De... De revisar Más que nada Porque me parecen Súper interesantes Del Minecraft nuevo Que van a subir ahora Los de Mojang Así Uy... Que susto Esto es fatiga, ¿no? Esto es Prismarina Son bloques de Prismarina Está ahí arriba el bicho Ehm... No puedo picar, ¿no? Tendría que haber de tomar leche O algo Fatiga al picar Un huevo de segundos Esto funciona también Para los golpes, ¿no? En Melee Sí Un tiburón Vamos a sacarlo de su sufrimiento Porque creo que está calvado ¡Oh, orcas! Estas creo que te pegaban Si tú les pegabas Así que ¡Ojo! Los tiburones También me dan Prismarina Hay una aldea Voy a ver Fijarme Que hay en la aldea Hay un par de ítems Que... Si bien Aquí podría haber Cargaiña Pero... Parece que no Parece que estos Ya tuvieron su batalla Ehm... Vale Este barco Era especial Porque tenía Spawns en algún lado Así que... ¡Ah! Un pergamino universal ¡Nice! Ehm... Ningote de manacero Me sirve un huevo Esta cosa Así que Me la llevo Pan Me lo llevo Un silbato De bisonte Sin ligar Que creo que Esto es Ehm... Para bisontes voladores Y pergamino De rayo control Que a mi me sirve Un huevo Así que me lo llevo Es más Podría No me acuerdo Que botón era Hay una... Acá Es que tengo Una habilidad Ah Ya tengo esta Para desbloquear El... El rayo Era este ¿No? Esa es Esa es Perfecto Y tengo lo del bisonte Que lo del bisonte Quieras o no Está súper bien Este silbato Bisonte No ha sido ligado Tengo que ir Y ligarlo a un bisonte Madre mía Aquí debe haber Un huevo de bichos No sé si meterme Tengo armadura Para meterme Pero Vamos a probar Vale Si Lo que Me imagine Tete Ostras Bueno O tengo un spawn De experiencia Muy bueno O me morí Vale Hay mucho bicho aquí Creo que me morí Me morí Adiós Se finito El amado Vamos a darle La llave Que no sé Donde estoy Vale Le damos así Agarramos las cosas Que parece que no 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 me den Por favor Tanto amor Tanto cariño Estoy Estoy encerradísimo Ahí hay una puerta Quítense Coño Adiós Adiós Hola 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 Que también Había gente Aquí arriba No puedo No puedo Matarlos Y hay un delfín Allá afuera Lagazo Uff Pero que lagazo Me piro Esto Esto No me Hay dos cofres Allá abajo Pero Me la juego Por dos cofres Yo diría De hacer un agujero Que arriba Todo potente Ya no tengo Más la fatiga Porque moría Así que Ahí va Hay un bloque De oro Aquí Como Que piqué Sin saber Ojo ¿Me das el bloque? ¿El bloque Me lo das? Debe 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 Me bajo aquí. La idea era buscar una cueva, pero me llevé el silbato de este bisonte que... ¿Qué era eso? Tengo mucho lag. Ahí está el delfín. Me asusté porque escuché algo sonar y no sabía bien qué era. Me encanta no tener faquete que va a eliminar, ¿eh? Vale, esto es importante. Más que nada esto, pero qué bien. Hola, señor maestro del aire. Tutupen, me llevo esto. Y las vías no tienen MC, pero sirven para hacer vías, justamente. Eh, eh, eh. Hola, señores. Anoche me voy hacia el este. Hacia el, bueno, sur creo que es. Espero que no me haya visto. Este bicho de ahí es el que te instamata. No sé si con la armadura esta puedo aguantarle un poco más. Ahí hay una sirena que no quiero escucharla. Allá hay otra sirena, no la quiero escuchar. Aquí hay sabana. Ahí hay uno de esos... Una de esas construcciones del Bituillens, creo que... No, eso no es del Bituillens, pero bueno. Aquí hay una cueva, perfecto. De las que quiero yo. Uy, 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 bájate. Vale, eh, voy a poner aquí. Eh, J. White Ponds, nuevo. Cuegote. Aunque creo que tenía otro TP a una super cueva, pero... Y tengo que sacar todos los puntos de muestra este de inmediato. Vale, me llevo el lore, así que... Voy a tener un problema con eso. Creo que el hierro me da bastante más CMC. Eficiencia, fortuna, XP, boost. Voy a dejar el pan. Y podría llevarme también... Ah, no, mira. Las menas intensificadas de hierro dan mucho más hierro. Eh, no tengo entorchas, pero tengo la varita. Que se usa en casos así. ¿Lo ven? Ahora sí funciona. Eh, esto no me lo voy a llevar. Me quiero llevar todo el hierro posible. Lo cocino. Consigo experiencia. Y de esa experiencia... Se hago un huevo de cosas, así que... Esto es... Ah, esto es del fósil. Wow. Pues me viene bien este mod. Vale, sé que no ven nada, pero cuando llegue a algún punto que sea interesante ver, los alumbro, les doy lumbre. Como por ejemplo aquí, que se acabó la cueva. Vale. No sé bien cómo funciona este mod, ¿eh? Vale. Espera. Ahí estamos. Es súper complicado este mod, pero... Súper complicado para entenderlo, porque... ¿Ven? ¿Se ponen las antorchas cuando uno no quiere que se pongan? Vale. Vamos a llegar a una cueva. Estoy viendo el minimap. Ahí estamos. ¿Qué es esto de aquí atrás? ¿What? No me digas que es uno de los deores, porque me parto, ¿sabes? Yo encontré dos el otro día. No creo que sean muy raros de encontrar, pero... Estaba arriba, ¿no? Sí. Estaba arriba, señoras y señores. Es más, creo que estoy demasiado abajo yo ahora. Bueno, voy a un... Ojo, experiencia. Hierro. Que al fin y al cabo es lo que vine a buscar. Llevo todo esto. Estoy tratando de llegar a una cueva, ¿eh? No es impaciente. Que sé que la luz no es... No es lo que más hay ahora, pero bueno. Vale. Está bonito eso de picar al más allá. Y ahora sí se colocó la antorcha. Perfecto. No sé cómo funciona el mod. Eso tiene pibust. No lo tengo que usar. Este es el de azurite. Que pica mejor, extrañamente, pero bueno. Y creo que se desgasta menos. Me duele la garganta. Mucho, ¿eh? Ahora me está empezando a doler en plan demasiado. Voy a entrenar. Y creo que después de entrenar se me puede ir. Porque pasó varias veces de que tenía así un dolorcito de garganta. A lo tonto. Y se me fue haciendo ejercicio. Pero hay que ver. ¿Esto es todo la va? Estoy yendo a un lugar que creo que es una cueva, una mina. Y creo, si no estoy mal, que tiene que ser por aquí. Vale. Hay hierro ahí arriba. Pero de la cueva ni hablamos, ¿no? Obviamente, eso es bedrock. Porque ya cabe demasiado. Así que voy a buscar la pinche huevas. Que no la veo. Que no la veo, repito. Está muy listo. Aquí está. ¿Vale? Salí justo en el lugar de agua. Porque si salía en el lugar de lava de la misma forma que salía aquí, me moría. Así que, súper bien. Vamos a subir. Lo más que se pueda. Esto es una cueva media rara. O generación, ¿no? Es una cueva de lava debajo de una cueva normal. Interesa. Bueno, es una cueva normal, que esto es súper bien. Esto es cuarzo, no queremos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy buscando. Esto es carbonium. Que es lo que dije que iba a venir a buscar. Cuanto pudiera. Así que me lo voy a llevar todo. Y me voy a hacer primero el ficaxe de carbonium. Ahí tenemos carbonium. Cuatro. Si pudiese encontrar carbonium y hierro a mansalva. Esto es carbón. Simplemente. Esto es otro mineral que vine a buscar. Lapis lazuli. Que la hora mensa... La hora mensa... La hora... El ore denso de lapis lazuli. Ojo, ¿eh? Es súper importante. Porque te da un huevo de lápiz. Esto me viene bien. Más carbonium. Más carbonium. Más car... Bon... Ium. Esto es pan. Se llama breadstone pan de carbón. De piedra de carbón. Piedra de carbón. Vale. Me llevo todo este carbonium. Perfecto. Más carbonium para mí. Perfecto. Hierro. Bien. Y si encuentro algún diamante, bienvenido seda, ¿eh? No nos andamos con tonterías. Hay más de eso ahí, pero no me la puedo... Ah, sí, me la puedo jugar. Esperen. Esperen, esperen, esperen. Que me olvido que tengo eso. Creo que lo puedo poner ahí. Y lo puedo poner ahí. Perfecto. Lástima que no lo puedo recoger, pero... Pinta poco que lo quiera recoger ahora. Vale. Agarramos esto. Lo que casi llamo un bisonte aquí dentro. ¡Wow! Grande la mano. Vale, me llevo esto y me llevo esto. Perfecto. Voy a ver si hay alguna salida por aquí dentro. Si no, me voy directo a la casa. Voy a ver primero cuánto llevo de grabación. ¿Cuánto MC pude juntar? Aunque creo que en hierro es poco. ¿Cuánto llevo de grabación? Rec. 23. Llegamos a los 28 y me piro. Quiero ver si encuentro algún diamante, por lo menos. Porque si no es una lástima. La verdad. Una vez que hago una mina, quiero buscar diamantes. Y tal. Tengo que desalojar la mochila de abajo. Tengo que hacer un montón de cosas. Es que yo me corté porque es que me daba pereza volver a entrar a este Minecraft. De tanta cosa que se me había acumulado, ¿saben? Que si mina, que si no tenía MC. Que si tengo que desalojar tres cofres para pasarlos a los otros tres. Supongo que parte del encanto de Minecraft es ese. Hacer cosas tediosas para pasar el tiempo. Estuve a punto de matarme. No sé si escuchan en la lava al lado. Y yo picando hacia abajo. Tengo bastante de esto. Hierro. ¿En serio no va a haber diamantes? Tengo más lápiz. Más lápiz. Me voy a deshacer de las vías. Me salen mal, pero me van las vías. Más lápiz. Esto para encantamientos me viene súper bien. Es más, llevo y encanto libros. Esto es carbónima, así que viene bien. Se ve bien en la grabación. Se va a ver bien. Así que no necesito antorchar. Sí que hacer esto no me cuesta nada. Pero ya saben lo que quiero decir. Hacer esto no cuesta nada. Es simplemente un click y lo puedo hacer mientras pseudo camino. Pero pasa eso. Que no agarra la antorcha. Vale. Ahí sí agarró. Y sale ese ruido cuando no completas el engandamiento. Que es insoportable. Vale. Con esto ya estaríamos. Me tendría que ir volviendo a hacerme súper rápido la armadura de Chromium. Ponerme a infusionar y toda la bola. ¿Listo? Eh. Tengo un huevo de cosas. Quiero ver si me puedo llevar otro de Lapislazol. Y así completamos los niveles de encantamiento para encantar un libro. Y si me encasar en los encantamientos de un pico o de una pechera, se los meto. Así sin pensarlo a la pechera esta del Thaumcraft. Pero otra cosa es... Che, voy a picar carbón un poquito. Ah no, pero tengo que picar harto, ¿no? Para... Uy. Estoy viendo si me llevo... Uy. Yo pensaba que no iba a llegar, pues ahora sí llego. Pues ahora sí llego, señores. Es más, hay más aquí. Y no sé cuál es el lore que sigue, pero... Este te va a dar el pico más chetado del Minecraft que se puede conseguir en este... En este pack de mods, así que... Este mod, así que... Súper bien. Es más, tendría que... ¿Cuál es el de XP-Bossed? Este es. Nada, XP-Bossed 0. Ah, ya está. Ahora sí funciona. Vamos, dame 30. Me quedé a las puertas. ¡Oh, no! A ver si encuentro... Aquí. Listo. Nivel 30, señores. Nos volvemos para la casa. Como unos verdaderos conquistadores. Teletransportarse. Y ahora, armadura de chromium. De carbonium. Dejo un par de cosillas. Voy a dejar el silbato. El silbato, ¿saben? El silbato de bisonte. Lo del... Aquí. Es súper importante. Y aquí tengo todas las cosas del bisonte. El pergamino universal. Que ya tengo tres pergaminos universales. Voy a dejar... Es que tendría que meter también el... Bueno, voy a meter el hierro aquí dentro. Así se empieza a cocinar. Porque no puedo meter el hierro puro. Del botania. Que creo que era... Creo que tenía una plantita en lo del botania. O algo por el estilo. O no. Bueno. Esto lo voy a dejar aquí. Que me viene molestando desde hace rato. Y del botania. No me acuerdo cuál era la... Aquí este era, ¿no? Sí, esto era. Botania. Tengo dos de lápiz lazuli. Y voy a hacer las cosas de... Carbonium. ¿Qué las voy a hacer aquí? Primero y antes que nada. El pico. Que el pico... Necesito... No sé si tendré por aquí palos. Un palo tengo. Bien. Voy a ver si en... Aquí tengo un poquito más de madera. Un poquito. Un pelín. Granito. Voy a tener que buscar madera arriba. ¿Es en serio? Vale. Voy a buscar madera arriba. Casi... De más no está a decir. Subimos. Uno. Eh... Máscoba voladora. Vale. Vamos a buscar... Palo. Me llevo uno. Y... Quiero ver... Le falta un huevo. Tarda un huevo. La primera máquina del MC. Ah. Y por cierto. Le voy a dar a esto. Que tengo 900 del Mahotsukai. Ojo, eh. Ojo, ojito. Ojo, ojito. Que ya en cualquier momento podemos empezar. Y bien. Cuando lleguemos a los mil. Creo que puedo hacer casi todos los escandamientos. Así que bien. Eh... Pechera. Ojo. Se ven raras. Voy a poner... Eh... La pechera esta aquí. La armadura esta. Creo que tengo que poner cada una. ¡Lol! ¿Cómo me dejaron la armadura los zombies? Ostras. No... No pensé que me le iban a romper tanto, la verdad. Eh... Las flechas las tiro. Agarro esto. Lo pongo aquí. Y va. Paca. Así me veo yo. Paca. 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 Oh. Súper bonita. Y creo que es la primera armadura completa. Tengo que empezar a completar armaduras y ir poniéndolas aquí, ¿saben? Así vamos haciendo el pabellón. El pabellón. Ja, ja. Se ve rara esta armadura, ¿no? Como muy tosca. Ahí las botas. Los pantalones. Pique, pique. Qué raro, ¿no? Uy. Uy. Se cuenta que me caga. Pero bueno. El pico... Podría hacerme la espada, pero no traje más coso y... Creo que esto se hacía al revés, ¿no? Así. ¿Cómo se hace el pico de esto? El pico de carbón. ¿No se puede? Lol. ¿Por qué? No. ¿La hecha así? Ah, eso es con Darkwood. Aquí tengo Darkwood, ¿no? Darkwood Lock, sí. Qué raro que ahora siempre me pidan Darkwood para estas cosas. Está bien porque significa que hay un avance y... Si uno se pone a pensar es lógico, pero molesto. Vale. Tengo el pico. Y la espada. Y quiero ver la espada más que nada. Ujú. Menudo trueno. O relúndrago. Vale. Y ahora los voy a infusionar. La infusión como la que le aumenta un nivel a cada cosa. Así que... Tengo 8 para infusionar. Voy a infusionar el pico y... La espada. Que la espada hace... Eh... 14. Y la que tengo ahora hace... Eh... 7. Y 13. Y esta hace 14. 14.75 me dice ahora que hace. Vale. Eh... Yo había hecho pedestales. En algún lado, creo. Bueno, las estoy dejando arriba, simplemente. No. Estoy dejando las... Las armas, ¿tú? Yo tenía un lugar para... Un espacio para herramientas, creo. Bueno. Aquí era. Lo de los cofres estos. Sí, era aquí. Dejo esta. Dejo esto. Que creo que va aquí. Aquí. Esto es un pico de diamante. Esto es cromium. Creo que el cromium va aquí. Sí. Y... Esto es plata. No, ya no me olvidé. Bueno, después lo... Bueno, este es este, ¿no? Sí, este es este. Vale. Me agarro mi nueva super espada. Y vamos a encantar... Voy a encantar directamente la espada. Tengo el lápiz... Sí, tengo el lápiz encima. Vamos a ver si hay suerte hoy. Y el pico también, te tengo que encantarlo. Voy a subir de la forma normal haciendo todo el viaje. No, mejor. Sí, voy a subir de la forma normal. Eh... Tormenta... Ya... Voy a hacer... ¿Por qué salen en signos de dominación mi nombre tanto en el chat? La mouse, la mouse, la mouse... Ah, no. Lumus. Ya, es el encantamiento del modo de Harry Potter. Tranquilos. No pasa nada. Esto, esto... Rune Piercing Capabilities 2 me da esto. Y si el pico... Me dice... Dragging 2. ¿Dragging es tragado? Uff. Eh... No, el... Esto. Piercing Capabilities... Qué mierda. Eh... Eficiencia... Bueno, prefiero la eficiencia. Eficiencia 3 me dio. Me voy a encantar libros ahora. Voy a encantar un par de libracos. Y... Y voy a gastarme los niveles de experiencia. Quiero que me salgan encantamientos... No, bueno. Con que me salgan moderados. Creo que me maté. Uff. Che, qué regeneración, ¿no? Qué me da semejante... Qué me da semejante regener... ¿Eh? Qué me da semejante regeneración. ¿Regeneración? Voy a tener algo encima que me da una regeneración brutal. Pero bueno. Qué sé yo. Como no dice nada... Es que no pasa cuando voy desnudo. Eh... Quiero... ¿Qué quiero? Libros. Libros. Que no tengo. Ah, por cierto. Secar todo esto. Subimos. Creo que los debo de tener todos en lo del Thumbcraft, ¿no? En lo del Project T. Digo. A ver si voy a subir con el escobo porque... Si no tardo mucho y me van a pasar la mugre. ¿Ya? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Metemos. Lápiz Lazuli y R. Tengo 99.000, debe ser. 99.000. Eh, aquí voy a poner... Libro. Bob. ¿What? ¿Por qué no tengo nada aquí? Yo, si aquí ya tendría que tener harta cosa, ¿no? ¿Se me desprogramó esto? Bueno. Creo que he perdido un montón de cosas. Un millar de cosas. Por no decir... Me encanta que... Es que la vida que pierdo la recupero. Creo que es un bug, pero... Un libro, quiero decir. Eh... Yo tenía libros. Bueno. Lo voy a tener que dejar por hoy aquí. No sé. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capitulín de Mi Harko Dragon. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más. Voy a poner la armadura aquí. No me las voy a dejar puestas en las armaduras. Las voy a ir poniendo aquí. Y voy a empezar a coleccionarlas, ¿vale? Todas las armaduras. Aquí tengo la del Soundcraft. ¿Y qué voy a poner esta? La de Carbonium. Ahí estamos. Y después, aquí... No, tendría... Es más. Espere. Voy a hacer así. Porque si no... Voy a desordenar algo que tengo súper ordenado. La de Carbonium la voy a ir poniendo aquí. Y a medida que vaya pasando la serie... Voy a ir llenando esto para allá. Y va a seguirse llenando por este lado. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Un besazo. Y adiós. Chao, chao. Chao, chao.